Esta es la banda esperada Los jóvenes del evento Hagamos disposición Del buen verso y del talento Aunque esto no termina Y continúa el desarrollo Hoy te agradezco Jardín Porque me diste tu apoyo Agradezca a Moli a Dios Que mil fuerzas nos ha dado Y que en todo el festival El brazo nos ha estirado Ustedes dan el aplauso A toda esta juventud Y nosotros le entregamos Las drogas con actitud Dos clases de drogadores Hay diferentes ideas Yo que improviso bastante Y este que es el cajonea Un aplauso para Huacuco Que hoy nos ha demostrado Que no necesita ojos Para vislumbrar un reinado Y un aplauso a Juan José Que es el hijo de Crispeta En plena tanda de trovas Pa' tocar comer popeta No sé por qué me pelea Ahora me lo he preguntado Si durante todo el día A Huacuco lo he apoyado Eso está bien Que se apoye Y que Metaverra quiera Apóyese donde sea Mientras yo le doy madera Pa' qué va a comer Crispeta Pa' qué comer el mangar Su estómago es de gamil Luego se va a intoxicar Porque autela Porque es que las popetas Reflejan preponderancia A esta le metí el gordito Pero sabe un poco rancia Él iba a comer Crispeta Ya no lo había contado Pero qué pasó Huacuco Que él lo notó atragantado Mi atragante con popeta Perdone por la escritura Pero no me acostumbro A una comer basura Que él se va a comer Crispeta Más yo no como Huacuco Porque según veo el plato Me va a saber muy maluco Yo me he hecho la bendición Pa' qué definamos esto Hoy ya se lo entregué todo Que Dios te encargue del resto Yo me siento muy tranquilo Dígame si ahora peleamos O al contrario ante la gente Si quiere nos abrazamos Si usted me quiere peleamos Por el puesto de ese rey Porque si no me pelea Me va a quedar muy mamey Decida si usted lo piensa No me gusta la pelea Hágalo como los reyes Deje que fluya la idea La idea me está fluyendo Desde el principio hasta el fin O si no que nos lo diga Este pueblo de jardín Que rima tan conocida Que rima tan conocida Ay si lo estoy viendo mal Esa no es la calidad Que requiere el festival Pero porque me critica Si acaso cometo errores Yo a usted no le he dicho nada Y ha cometido peores Pero es que en una final Y en medio de intenciones Nunca puede equivocarse Amarrese los calzones Yo ya me los amarré Para afrontar la pelea Me va a quedar cicatriz Me va a quedar cicatriz De jalarme la correa Usted apenas es un niño Y aunque mucho atrás he cao Aún le falta comer rila Porque es un culi cagao No se confíe si tengo Para de culi cagao Porque en este cuento Estoy bastante experimentado Yo no le hablaba del cuerpo Tranquilo pa' que lo observe Yo le hablo del cerebelo No de su carita inverbe Si me va a hablar del cerebro Ahí cometió un agravio Tengo la cara de niño Pero el cerebro de sabio Y yo no soy ningún sabio Mi querido compatriota Porque soy un montañero La calidad se me nota Diga si quiere pelea Esta noche aquí en jardín O si es que de poesía Le damos un buen festín Que le pasa a estos muchachos Que gritándome los veo Joven yo soy trovador No soy un ring de voceo Esto es un ring de voceo Y ahorita muy bien le trobo Y si se descuida usted Sale enoquiado por vos No me insulte mi amigo Que yo a usted no lo he insultado Al contrario es el mejor En su verso improvisado Como no es una palabra Mala no es que sea grosero Es sinónimo de paz Te he expresado que te quiero Ay, 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 lo vi un mi guacuco Te voy a dar un besito Venga yo lo abrazo papi Tan hermoso mi negrito Ya veo que es otro cuento El que quería ser rey Me conquista menos mal Que se hace casar los gays Es un abrazo sincero Es un abrazo leal Es por honor a la paz Y a un amigo cordial Pensaba que era otra cosa Y aquí muy claro le explico Que me estabas conquistando Ya yo te iba a dar el pico Venígame lo guacuco Y entrégame tu despojo Y aquí enfrente de la iglesia Por un pico no me enojo Si quiere le doy un beso Antes que la luna mengua Dígame si en media boca En el cacheteo de lengua Deme los dos si desea Pa' que cuadremos el asunto Y ahorita pa' Medellín Si quiere nos vamos juntos Yo no soy una prepago Que va a caer en su red Solo pasamos el rato Yo no duermo con usted Guacuco no diga eso Que mi físico respalda Lo veo como una prepago Yo le pongo minifalda Guacuco